Y bueno, ahora las ventas han bajado bastante. Ya hace un tiempo prolongado que ya han bajado las ventas. ¿Cuánto bajó más o menos? Y bajó a menos de la mitad. Falta público. ¿Se vendía más allá? Se vendía más allá, sí. Sí, más céntrico, acá como que estamos un poco alejados de todo. Es más cómodo, no, vamos a decir las cosas como son. Es mucho más cómodo acá, pero bueno, falta el público, que es lo que precisamos nosotros. Está complicado, está complicado. A esta hora, el viejo marcado, ¿era otro movimiento? Sí, sí, esto se iba hasta las 11 de la mañana en los movimientos. Ahora 8 de la mañana, 8 y media, 9, se está terminando. No queda más nadie. La UAM tiene que empezar a pensar que todo lo que hemos dicho en las reuniones se viene dando. O sea, acá el problema que tenemos con los metros es impresionante, porque es unidades indexadas, no es que sube según la cotización de esto, no, acá sube todos los meses. La realidad es diferente en cada caso. Un ejemplo es el de Sergio, tiene 15 empleados y por este predio paga 250.000 pesos por mes. Más del doble, más, más, un 250% más que allá. En el caso de ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir porque no queda otra? Sí, sí, es la fuente de trabajo nuestra y bueno, vamos a seguir. También se dan situaciones como la de Manuel, paga 170.000 pesos por mes por este predio, tiene 4 empleados, está pensando en vender e irse a la UAM. Todo el mundo está poniendo la venta en los puestos. Sí, porque yo también, o sea, me estoy reduciendo ahí. Querer crecer, o sea, me estoy reduciendo, o sea, no, como vas achicándote en vez de agrandándote. Hablábamos hoy de los altos costos para quedarse con un espacio para trabajar aquí en la UAM. Estos altos costos han llevado a que mucha gente esté con deudas. Sí, sí, hay gente que está con deudas y hay gente que se ha ido. Porque antes de generar una deuda grande, que se agarrá, cerrá y te va. Hemos refinanciado, pero en este momento estamos al día. Hay gente que está debiendo. Sí, hay gente que sí, lo que pasa es que no da. Acá tiene un ómnibus, el 427, que demora dos horas en llegar desde Montevideo hasta acá. Y nada más. El 145 viene hasta las 3 y media de la mañana. Ahí se acabó.